Alguien, he escuchado hablar de una novedad Al cual incluso, supera la inteligencia Y ciertas facultades del ser humano ¿Estás bien? ¡No lo sé, Chaco! Perdón, no lo sé Es que últimamente, me he sentido diferente Pronto ¿Hay alguien ahí? El tiempo está cerca, y sabrás quién soy Se puede saber, eres tu grandioso plan Sé que así será Todo tiene un motivo y un tiempo Para que las cosas resurjan como deben de ser No me siento bien, pero... ¡No, no, no! Este... Este... Todo... Estará... Destruido Voy a preguntarte una última vez ¿Dónde está? Ya te lo dije ¡No se las entregaré! Una hacia mí Y serán recompensados ¡Hanme convertido! ¡Hanme convertido! Gracias por ver el video.